Lote número 68 en pista, tres hembras de levante con un peso promedio de 277 kilogramos con un peso total del lote de 830 kilogramos pesadas a las 9 y 15 minutos de la mañana la procedencia es Puerto Boyacá, la base, una base tentadora de 3.600 pesos 3.600 es la base por estas hembras de levante de 277 en promedio